Shakira confirmó pacto con el diablo en video de soltera y no te diste cuenta, ¿viste lagarto? La pantoja escogió a la chabelita por catálogo y Fujimori la ayudó, pero ¿cómo se enteró que era adoptada? Luisito comunica en la ruina, ¿por qué está cerrando sus negocios y cuánto dinero le queda en el banco? ¿Le llegó el final a Luis Miguel? Una misteriosa enfermedad lo obligó a cancelar conciertos en México, ¿qué le han detectado? ¿Shakira confirmó pacto con el diablo en video de soltera y no te diste cuenta? ¿Viste lagarto? ¿Espera qué? Debamos hermanos para que el diablo no nos encuentre ociosos. Con la nueva música de Shakira que ha salido, se dice que la colocha es la máxima sacerdotisa Illuminati de Latinoamérica y el video de soltera parece confirmarlo. Se dice que el lagarto que salió es una representación del demonio de la envidia y parece que lo tiene muy presente porque ya la habíamos visto, usar como una especie de amuleto en su auto con una forma de lagarto, pero eso no es todo, hay más. ¿Qué? La cantante tuvo una reunión con sus amigas del video de soltera y escucha lo que dice ¡Bebamos hermanos para que el diablo no nos encuentre ociosos! ¡Qué fuerte! Ah, y si creías que en eso quedaba la simbología, pues no. Si vemos en su video de Don't You Worry, por ahí vemos que hay un símbolo asociado a los Illuminati en una de las camisetas de los extras. ¡Ay no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Además se dice que el video simboliza una especie de transmutación de un ser vivo a una persona artificial y claro que no podemos obviar todos esos bailes en los que Shakira hace una representación de cartas de tarot y por supuesto el supuesto símbolo de Baphomet en su video de la Music Session. ¡Sin comentarios! Pero por supuesto tenemos que ver todas sus presentaciones con la temática del Medio Oriente en las que se luce un eclipse. Hay quienes dicen que está haciendo bailes esotéricos como parte de rituales públicos para alabar a las entidades que le aseguran el éxito. En fin, ¿tú crees que realmente Shakira se haya unido a alguna sociedad secreta para tener éxito? ¡Te leo en los comentarios! La Pantoja escogió a la Chabelita por catálogo y Fujimori la ayudó, pero ¿cómo se enteró que era adoptada? Bueno, esto se pone interesante. A ver, Isabel Pantoja es tan buena cantante como polémica, sobre todo cuando se la acusó de llevarse una niña peruana solo por el mero hecho de que quería tener una. Según el periodista Jordi Martí, Isabel Pantoja llegó al Perú y habló con Alberto Fujimori, quien era su amigo íntimo por aquel entonces. A mí me dice que cuando a Chabelita le fue infiel a Alejandro, la madre le trató con un desprecio, no quiero decir la palabra, pero eres una sucia, como la ha sido infiel, o sea, ha sufrido mucho dolor esa niña, mucho dolor. Entonces, que haga una entrevista y ponga así a la madre, no lo veo mal, esa familia está rota. Cuando le dijo que quería una hija, le trajeron todas las que habían disponibles. Ella eligió a dedo y se la llevó saltándose de por medio todos los papeles obligatorios para un proceso de adopción regular. De ahí no se supo más hasta que el escándalo saltó en todo el Perú y luego se hizo internacional. Desde aquel día hasta el día de hoy, nunca me voy a olvidarme de la carita de mi hija. Yo siempre la he querido y la quiero. Aunque la Pantoja quería acomodar el lugar evitar que su hija se entere y llegó incluso a prohibir que hubiera revistas al alcance de la niña, fue una compañerita del colegio quien destapó la olla. ¡Ay, no, qué feo, qué feo, qué feo! Claro que la Pantoja no le había contado la versión turbia de la historia a su hija. La tonadillera le había dicho que un día caminaba por la calle y que le preguntó a la niña si quería irse con ella. Su conexión fue a primera vista y partieron a España, pero cuando la chabelita le preguntó sobre sus padres biológicos, la cantante le dijo que habían pasado a mejor vida luego de un accidente de coche. Y me dijo que había una niña preciosa y he ido a conocerla y le he dicho a esa niña ¿Te quieres venir conmigo? Y esa niña no sabía hablar. Y entonces me miró, la cogí en brazos y ya está. Y me dijo ¿Quieres preguntarme algo? Y le dije sí, mis padres, ¿dónde están? Y me dice murieron en un accidente de coche. Dice ¿y qué piensas? Y le digo, pienso que tú eres mi verdadera madre y ya está. Le di un abrazo, le di un beso, me bajé para ver a Dulce y me dijo ¿Qué te ha dicho mamá? Digo, me ha contado todo y no quiero preguntarle nada más. Con esa versión la chabelita vivió por años, pero las tensiones con su madre adoptiva fueron creciendo a medida que ella se hacía una mujer independiente. Cuando se enteró de sus padres biológicos, la cosa no cambió mucho y ahora es de las figuras más polémicas del espectáculo español. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te leo. Luisito comunica en la ruina. ¿Por qué está cerrando sus negocios y cuánto dinero le queda en el banco? Ay, no, qué feo, qué feo, qué feo. A ver, cientos de personas están reportando que la marca de ropa del Rey Palomo ha quedado en el abandono. Si vamos a su página de Instagram oficial, vemos que sus publicaciones datan del 2023 y ya muchos comentan que tienen problemas para comprar por la web del negocio. La marca se lanzó en el 2018, pero aunque Luisito comunica no se ha pronunciado, todo apunta a que desde 2022 ha habido un declive en las ventas. De hecho, no hay movimiento desde agosto del año pasado. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Y este no es el único negocio del influencer que se ha ido a la deriva. En el rubro de las hamburguesas, Luisito El Pillo parecía tener éxito con varios locales en Latinoamérica y hasta en Europa, pero él mismo tuvo que admitir que su propuesta no prosperó. El error grandísimo que cometimos, fue un error que cometimos en equipo, fue que dentro de la expansión grande se empezó a descuidar la calidad del producto, la presentación del producto. Y de verdad que pasaba mucho que tú pedías una hamburguesa en Ciudad de México, ¿sabes? Y luego pedías una en Puebla, que es una ciudad a tres horas de la Ciudad de México, y eran incluso de un color diferente. O sea, el pan era otro porque era otro proveedor. Sea como sea, no podemos negar que Luisito comunica es de los creadores de contenido más queridos y populares del mundo. Se estima que tiene una fortuna de 20 millones de dólares gracias a su canal de YouTube y otros negocios que aún mantienen pie, como el caso de Pillo Phone, su propia operadora móvil. En fin, ¿en qué negocio crees que Luisito debería incursionar? Te leo en los comentarios. ¿Le llegó el final a Luis Miguel? Una misteriosa enfermedad lo obligó a cancelar conciertos en México. ¿Qué le han detectado? En un comunicado, el equipo de Luis Miguel puso que por causas de fuerza mayor y recomendación médica, los conciertos serán reprogramados a nuevas fechas. Pero el tema es que no se ha detallado la verdadera razón detrás de este alejamiento. Encuentro esto misterioso. Por ahí ya se empiezan a deslizar varias versiones para explicar qué pasó con el sol de México. Entre ellas se dice que Luis Miguel tendría una infección aguda en la garganta. Otros medios reportan que se habría contagiado del corona. Mientras que hay algunas fuentes que indican que un problema en su sistema auditivo habría sido el problema. ¡Ay, no, qué feo, qué feo, qué feo! Una versión también desliza que quizá lo que haya pasado con Luis Miguel es un tema de desgaste. Después de todo lleva haciendo varios conciertos de éxito rotundo y muy seguidos, por lo que estaría buscando un momento para tomarse un descanso. Y por ahí dicen que fue la excusa perfecta para irse a una fiesta con el conocido piloto de carreras Checo Pérez. ¿No se les hace esta coincidencia muy curiosa? Por ahora no se han desmentido estas versiones, pero sí que los fans están realmente enojados con el cantante. ¿Falta de compromiso o descanso necesario? Dime qué opinas en los comentarios.